Saludos a todos, nuestro mapa está completamente actualizado, estamos a 13 de mayo en el día 444 hubo un ataque con misiles a nivel masivo en el área de Ucrania y con drones kamikazes pero en este video vamos a seguir revisando lo que pasa en el frente de Badmood todos estamos viajando hacia esta área por el mapa y ya vemos que siguen los flancos dando de que hablar al día de hoy el ejército ucraniano sigue haciendo bastante presión en el norte de Badmood acá hacia el área de Grigorivka, hacia Dudobo Basilivka fíjate, ayer se confirmaba ya la pérdida de este territorio y las tropas rusas se atrincheraban en el área del estuario acá en el sur de Berkica en el norte de Badmood entonces pierde el ejército ruso, retrasa sus líneas por las embestidas del ejército ucraniano en estas áreas, acá están las áreas que pierde el ejército ruso dos nuevas áreas donde retrasa sus líneas producto de la presión ucraniana en el norte del frente de Badmood atención con estas informaciones bueno, seguimos viendo el frente vamos a revisar ya dentro del área de Badmood luego de ver estos avances del ejército ucraniano que se confirman tanto los de ayer y posteriormente se confirmarán lo que les estamos mencionando el día de hoy un nuevo avance ya en fuentes oficiales hasta 600 metros dicen las fuentes oficiales del grupo de Telegram de los músicos en esta área en el área de las calles, voy a mencionarte las calles acá Defensores Internacionalistas que es esta calle que vemos acá igualmente en Medvedev y la calle Cherniaskosko y Tagulina estas calles donde se encuentran todas estas calles es producto del avance de las tropas rusas en todos estos sectores todas estas calles se encontraron acá en esta área producto del avance del asalto de las PMC en estas áreas es el único avance que se reporta en el día de hoy y podemos ver en el área del Nido un fuerte bombardeo en todas las posiciones de tiro del ejército ucraniano prácticamente derribando los edificios de altura en esta área como lo ven en el video recordemos que el área del Nido es esta que voy a dibujar en esta área, ayer lo mencionamos el área del Nido es esta área el área del constructor es esta área que mencionamos acá acá les dejo la foto de las tres áreas este es el área del constructor y el área del dominó que es esta área que vemos acá todas enmarcadas en una serie de edificios lo que dificulta el acceso, el asalto a estas posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas y es más esto se complica, ayer lo decíamos claramente porque ya el control de fuego sobre las carreteras de Chasov Yar toda esta carretera que viene acá se pierde prácticamente por la artillería rusa sin embargo, esta artillería si bien llega a esta carretera pero se hace más difícil y por ende más fácil para las tropas ucranianas llegar hacia la zona oeste para el traslado de municiones, equipo y reservas igualmente es más fácil para las tropas ucranianas perdón, acá en negro para las tropas ucranianas transportar municiones, equipos y reservas por la carretera desde Konstantinovska hasta el sur de Batmúd bastante difícil se pone esta situación muy tensa, el frente de Batmúd donde siguen asaltando en el oeste las tropas rusas ya menos según dicen los informes menos de 2 kilómetros tienen en su poder las tropas ucranianas en las afueras del oeste de Batmúd bueno, dejamos esta zona vamos a revisar los bombardeos en el día de hoy tenemos bombardeos con artillería en el área de Vesele el área de Basukoka Oricobo Basiliska allí pierde como lo dijimos al principio del video a posiciones el ejército ruso se bombardea Novo Markove Markove el área de Grigorivka igualmente Bogdanovka Chasovyad ya más a la retaguardia el área de Stupovsky donde las tropas rusas intentaron hacer una ofensiva el área de Alexander Chultine y en la retaguardia el área de Konstantinovka donde hay posiciones de aglomeración de tropas y equipos de las formaciones ucranianas vamos a leer estos reportes vamos a leerlos acá dice que en Konstantinovka se supo que las llegadas se registraron en las instalaciones de alojamiento de personal en esta área esta es al menos la quinta huelga o ataque en dos días en particular los edificios que albergan a los militares ucranianos desplegados en Konstantinovka para nuevos intentos de flanquear el avance sur en Artiemox hacia Klitschiska fueron alcanzados en esta área además muy cerca de Konstantinovka en el asentamiento de Novo Novo Mitropka en esta área se destruye una instalación de radar que apunta al sistema de misiles antiaéreos S-300 acá te dejo la información también se ataca con misiles las áreas de Slavyansk y Kramatorsk esto fue ya en horas de la noche las primeras explosiones de todo el ataque masivo en toda Ucrania recayeron en esta área de Slavyansk y Kramatorsk además a sur de Kramatorsk allí fue destruido un almacén de cohetes y armas de artillería del grupo de las Fuerzas Armadas Ucranianas vamos a revisar que nos dice rápidamente el reporte del Ministerio de Defensa ruso nos dice que durante el último día se han realizado 9 incursiones en la zona por parte de la aviación la artillería de agrupación completó 98 misiones de fuego dice el Ministerio de Defensa ruso durante el día más de 285 mercenarios ucranianos fueron abatidos o heridos ayer fueron casi 900 4 vehículos blindados de transporte de personal 4 automóviles 2 obusos autopropulsados Acaxia y una montura de artillería Vosdika igualmente un obus de 30 fueron golpeados o destruidos en todo este frente desde el área de Batmood desde esta área hasta el área de Abdika toda esta área que vemos acá corresponde a este frente ayer confirmábamos o nosotros decíamos que nos imaginamos que el avión que se se derribó en el área de Chasol Yar posiblemente haya disparado los misiles Chalm Stor que llegaron desde el Reino Unido hacia Lugan hoy lo confirmaba el Ministerio de Defensa ruso que efectivamente desde ese avión se lanzaron estos misiles hoy se ataca de nuevo esta ciudad de Lugans dice el reporte lo siguiente en Lugans por la mañana hubo una fuerte explosión según la información recibida en Lugans el ejército ucraniano estaba bombardeando el asentamiento suburbano en el pueblo de Yubiloine testigos presenciales y residentes informan de grandes daños causados por fuertes bombardeos esto es otro misil crucero que en los últimos dos días ya son dos los ataques con misiles cruceros en esta área vamos a revisar una información que tenemos en esta área dice esto es el comunicado del ministerio de defensa ruso sobre los ataques del día de ayer acá en Lugans el 12 de mayo alrededor de las 18.30 ahora de Moscú aviones de combate de la fuerza aérea ucraniana lanzaron un ataque con misiles contra la empresa de productos polímero Polipak y la empresa procesadora de carnes Milán en la ciudad de Lugans para el ataque se utilizaron misiles aire-aire Storm Shadow suministrados al régimen de Kiev por Gran Bretaña a pesar de las declaraciones de Londres de que estas armas no se utilizarían contra objetivos civiles como resultado del ataque se inició un incendio en el territorio de las empresas químicas y de alimentos en Lugans hay destrucción de edificios residenciales cercanos los civiles resultaron heridos incluidos seis niños aviones de combate y atención lo que les hablé de las fuerzas aeroespaciales de Rusia derribaron el avión SU-24 que lanzó el ataque con misiles contra Lugans y un avión de combate MiG-29 de la fuerza aérea ucraniana que lo cubría en el área que te mencionamos ayer en Chasov-Yar acá voy a describir voy a colocar acá el día de ayer acá tenemos el avión en esta área además de esto aparentemente se derribó un MiG-29 que cubría este avión no tenemos la información de ese avión MiG-29 pero lo dice el ministerio de defensa ruso bueno tomen ustedes sus propias conclusiones bueno esto es el reporte en el área de Batmood las últimas informaciones revelan un retraso de las líneas rusas en esta área de Oricobo Basiliska y en el área de Grigorivka voy a mostrarte también perdón nos dicen algunos reportes que el ejército ucraniano está avanzando lanzando ataques en el área de al sur de Ibaniske con dirección hacia las áreas de Klitschivka atención con esto porque podrían flanquear las tropas rusas en esta área hacia Klitschivka pudiesen si esto sigue resultando en el éxito ucraniano podrían flanquear estas tropas ucranianas a las tropas que están incluso hicieron un intento de ofensiva hacia Stupovsky en las últimas horas atención con esto interesante lo que está pasando en el frente de Badmuth acá hay otro avance del ejército ucraniano hacia el sur hacia el área de Kurdiumovka acá dice el reporte lo siguiente en el sur de Badmuth después de un bombardeo acá tenemos el bombardeo la notificación las fuerzas armadas de Ucrania atacaron en dirección a Kurdiumovka acá tenemos la dirección de Kurdiumovka acá la vemos Kurdiumovka el ataque vino desde el oeste y sigue diciendo tomaron posiciones en las afueras empujando a las tropas rusas detrás del canal Sebesky Donetsk cuál es el canal Sebesky Donetsk es este que voy a mencionarte acá acá tenemos el canal Sebesky Donetsk donde empujaron a las tropas rusas hacia posiciones detrás de ese canal estos son fuentes 100% rusas así que nos llama la atención esta zona de avance del ejército ucraniano atención sigue perdiendo posiciones las tropas de paracaidistas de tropas regulares que cubren como hemos dicho en muchas oportunidades los flancos en el norte y en el sur de Bad Moon ok bueno espero se haya entendido lo que intentamos revisar el día de hoy en el frente de Bad Moon sin más nos vemos en un próximo informe